Luego de que un grupo de taxistas de la línea 24 de septiembre removiera los escombros del socavón que se encontraba en la calle Arista entre Libertad y Carranza para abrir el acceso donde puedan pasar estos vehículos, solo provocaron el enojo de los vecinos de este lugar quienes reaccionaron por estas acciones, pues aseguran que esta era la única manera de presionar al presidente municipal Fernando Bautista Dávila para que arregle esta calle que se encuentra totalmente colapsada. Asimismo, el presidente de la colonia Lapiragua, Miguel Ángel Carranza Mota, señaló que los taxistas actuaron malintencionadamente pues aseveró que estas personas violaron los derechos de los vecinos al tratar de abrir esta arteria cuando los vecinos están en desacuerdo ya que desde hace tiempo están exigiendo que se repare esta calle que ya está inservible por las malas condiciones de las tuberías de drenaje y agua potable que poco a poco han causado hundimientos en esta zona. Si los taxistas no son dueños de las calles, las calles son municipales, deben de entenderlo, entonces ahí sí veo que hay una violación de parte de ellos, quiénes son ellos para intervenir. Aquí voy a ir a escuchar a ellos y sobre su inquietud sin conformidad, voy a hablar con el señor presidente municipal constitucional a ver que se aboque porque este problema como lo dije es añejo. Sabemos, estamos conscientes de que en esa arteria de Arista Carranza y Libertad, el sistema de drenaje y alcance está obsoleto, está colapsado, eso no sirve. Mencionó también que las tuberías cuentan con más de 50 años y es de las únicas calles que no han recibido mantenimiento y señaló que han estado exigiendo que se haga el cambio de las tuberías tanto de drenaje como de agua potable, que se han colapsado por el tiempo y explicó que es una de las calles que accede a la única escuela de la colonia, así también a la Casa de la Cultura y al Hospital General, por lo que demandan su pronta atención. Lo que ellos siempre han pedido y no quitan de los renglores, que todo eso se le ponga tensión, que todo eso agarren y que se le eche mano, que todo eso se modifique, se cambie todo el sistema ese de drenaje, está obsoleto, todo eso ya está inservible, ya caducó, ya tuvo su vida útil y ellos lo que quieren que todo, pues que a la voz de ya, porque ahora increíble, cómo vamos a creer que en esa arteria de este viejo barrio de la Piragua, ese sistema de drenaje, a que está cerca de nuestra máxima casa de la cultura, una de las mejores de Latinoamérica y que se encuentre esa arteria en esas condiciones, no es posible. Reiteró que los taxistas actuaron de forma prepotente, sin consultar a los vecinos, si se podría o no quitar el socavón y explicó que se tomaron atribuciones que no les correspondían ya que esta situación que se presenta en este lugar no les compete, sino que solo al ayuntamiento le toca actuar y esto sería la de respetar en su totalidad la calle. Por último, sentenció que se volverá a tapar de nuevo esta arteria por decisión de los mismos vecinos y de esta manera seguir presionando a las autoridades municipales, tal y como lo hicieron cuando había escasez de agua y demostraron que el viejo barrio de la Piragua continúa unido. Con información de Alejandro Morales, reportó Ernesto Bamboli Joven. Gracias.